La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bien, ayer siguieron los rumores y la inestabilidad interna política, como si le faltara algo al gobierno vinculada a Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Esto hizo que no aparecieran los dólares del campo, no se liquidó nada de dólares, el Banco Central perdió casi 200 millones de dólares y el dólar blue siguió su irrefrenable marcha alcista, pegando 4.23 en el día de ayer. Todo esto después de la salida de Antonio Aracre, el jefe de asesores de Alberto Fernández, a quien habían señalado como alguien que les arreuchaba el piso, digamos, a Massa en el Gabinete Nacional. ¿Qué dijo sobre esto el jefe de gabinete Agustín Rossi? Sergio es nuestro Ministro de Economía y está haciendo una tarea incumiable con una situación económica compleja, con una economía sensible, ¿no? Cuando asumió Sergio, asumió con todo el acuerdo de los distintos sectores que componen el frente de todo y está al frente de una economía que tiene una caja de herramientas corta, ¿no? Y utiliza eficientemente esa caja de herramientas de la mejor manera posible para tratar de llevarle serenidad y tranquilidad al conjunto de los argentinos. Así que cuenta absolutamente con el apoyo y yo personalmente valoro muchísimo la gestión que está llevando adelante. Bien, eso decía Agustín Rossi, mientras que el Ministro Guado de Pedro, ayer en un acto de Aerolíneas Argentinas, habló... ¿Se acuerdan de los ministros que no funcionan, de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, dijo que hay ministros que no funcionan y no se refería a Massa, porque la Cámpora sigue bancando a Massa. El actual gobierno, nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, la verdad hay gente que cuando no ve que hay actitud, cuando no ven que hay y no se está haciendo todo lo que tenemos que hacer, por supuesto también tienen algún tipo de desesperanza. Pero a esa gente también, a esos argentinos y argentinas desesperanzados, le vamos a ofrecer un aspaso, le vamos a ofrecer una alternativa. ¿Todavía sigue habiendo funcionarios que no funcionan? Mirá, todavía estamos con deudas con un sector de la sociedad, así que sí, para mí sí. Bien, estamos con deudas, le vamos a presentar una opción y en ese contexto, ayer con el hashtag La Ciudad con Cristina, Mariano Recal, del senador, publicó un video convocando a un acto con Cristina Kirchner en la cancha de ferro. Bien, el acto será, dice ese mismo video, el 22 de abril, el sábado, este sábado. Este sábado, sí, sí, sí. A ver cómo sigue el spot. Bien, ahí se larga, veremos qué va a pasar este sábado en el acto con Cristina Fernández de Kirchner, porque, bueno, todavía Alberto Fernández no se bajó de su candidatura, a pesar de que la Cámpora y el kirchnerismo insisten que lo tienen que hacer cuanto antes para despejar el escenario electoral. ¿Vas a ver qué van a dejar? Seguramente van a dejar el escenario armado, porque el sábado tenés este acto y el miércoles tenés el acto de Pichetto. Argentina puede volver a ser grande lanzamiento de Pichetto como precandidato. Nuevamente, es el tercer lanzamiento que hace Pichetto como precandidato a presidente. También en ferro. También en ferro. Está todo bien. Bien, mientras tanto, Eduardo Bebiloni, el dirigente del Polo Obrero, ayer encabezó una marcha que salió de Avellaneda, se detuvo frente al Ministerio de Desarrollo Social, y ahora están acampando en Plaza de Mayo, denunciando que Massa está llevando adelante un ajuste feroz con los planes sociales. Tenemos a la CGT que no mueve un dedo, no convoca una acción de lucha para defender el salario en la Argentina. Acá, lo raro no es que estemos nosotros acá, lo raro es que no estén las centrales obreras. Es decir, estamos frente a una crisis extraordinaria, que está produciendo en muchas familias la desesperación del hambre. En la Argentina vuelve el hambre, siendo que ahí es un país muy rico y tenemos muchísimos recursos. Sin embargo, tenemos hasta inclusive en el Ministerio de Desarrollo Social un ajuste. Se ajustan los comedores populares. ¿Cómo se puede ajustar un comedor popular? No llega la mercadería, no llega los refuerzos de alimento que habitualmente entrega el Estado. Es decir, hay un ajuste en la comida de los que menos tienen. Va a movilizar finalmente, sí, la CGT se reúne hoy en un plenario, van a sacar un documento muy duro en contra del gobierno y van a movilizar el 2 de mayo, al día siguiente, el feriado, el 1 de mayo. Mientras tanto, Javier Milei, que generó todo el revuelo con la propuesta de la dolarización y las consecuencias que esto tendría, decía ayer. Por ejemplo, eso de que genera una hiperinflación, eso es falso. Porque, por ejemplo, si vos vas a rescatar un título de deuda, ¿vale más o menos? Vale más. Si vos vas a estar rescatando los pesos, los pesos van a valer más. Por ende, ¿qué es la hiperinflación? La pérdida definitiva, total y absoluta del poder del peso. ¿Y cómo toma eso que dicen? ¿Qué? Si se dolariza la economía, se va el dólar a 8 mil pesos. No, eso es falso. Es falso. Si no, estaría hoy arriba de eso. Bien, Milei, que también sacó un spot junto a Ricardo Buzzi, el hijo del exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad y que él mismo tiene propuestas bastante polémicas en Tucumán como salir a armar a la población para combatir el delito cuerpo a cuerpo con los civiles armados. ¿Qué decía? Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Buzzi. Vive libertad. ¡Carapé! Bueno, ese es el spot de campaña de Milei en Tucumán. Mientras tanto, Martín Tetás, el diputado del radicalismo, que es economista, ¿qué decía? El talón de Aquiles de Milei son las propuestas, las ideas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en discutir si grita, si no grita, si la peluca, bueno, lo estamos inflando, lo estamos haciendo crecer. ¿Por qué hablas de que el talón de Aquiles son sus ideas? Yo te digo, dolarización y tiene una fuerza muy grande, porque es el sueño de la comunicación, poder resumir una idea compleja, como es una reforma monetaria, como es la idea de cómo tiene que funcionar un sistema monetario, en una sola palabra, que encima tiene la facilidad de que es una palabra que ya viene masticada. Bueno, de alguna manera, diciendo, eh, paremos la mano, que le estamos haciendo mucho favor a Milei, preocupado también, juntos, por el cambio, por el ascenso de Milei. Mientras tanto, el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines, Deles Mata, el secretario adjunto, Mario Manrique, dijo esto sobre la reunión de los empresarios en el Yao Yao, por la que pasaron todos los dirigentes opositores, incluido Milei. ¿Qué decía Manrique? Nosotros aceptamos con naturalidad que esa gente que está en el Yao Yao son los dueños de la Argentina, y los dueños de la Argentina no son ellos, el pueblo argentino. Ahora, cuando te pasa de prudente, entra en la inacción. Entonces, pasan estas cosas. ¿Cómo sería una dolarización en la Argentina? Algo que no tenemos ni qué analizar. Lo estamos poniendo arriba de la mesa. Ahora, entonces, tendríamos que empezar a tomar el toro por la sasta. Estos muchachos que quieren dolarizar el país, quieren prender fuego al país. Bueno, hay que prender los fuegos a ellos, hermano. Bueno, a estos muchachos hay que prender los fuegos, decían alusión a los empresarios. En realidad, los empresarios no quieren la dolarización. No están muy convencidos. De hecho, además, Milei le genera mucho más temor que otros de los candidatos que los visitaron. Sí, sí, pero también es cierto que, y ellos lo saben, que aportan para la campaña de Milei, y aportan para ese proceso. Y que le dan un lugar. Y que le dan un lugar. Y que ya dejó de ser esa cosa gritona que algunos poquitos escuchaban. Y hoy le están prestando muchísima, muchísima más atención. Mientras tanto, Fernando Sabor, el presidente de la Confederación de Almaceneros, sobre qué está pasando con precios. Creo que muchas empresas ya esto lo preveyeron, ¿cierto? Ya algunas empresas se atajaron. Una empresa importante de cinco letras, que tiene chupetines, caramelos, que tiene latados, que tiene fideos, que tiene mermeladas. O sea, es un 30% de nuestro negocio. Y esa empresa, el día lunes, ya nos había enviado un aumento literal para todo de un 9%. La yerba tiene un cambio de un 35%. Y por lo que se habla, va a haber otro 35%. Estaba hablando de Arcor, ¿eh? La de cinco letras, diciendo que Arcor está entregando esas uvas, el secretario de los almaceneros. Mientras tanto, volvemos al tema de Massa. Malena Galmarín y la pareja de Massa retuiteó un tuit que decía que si Massa se va, es el final del gobierno. Después de los rumores que hubo estos días. Y Cecilia Moro, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es muy cercana a Massa. Escúchenla. Uno tiene que poder decir en off lo que dice Enón. Yo creo que hay muchos, en general, ¿no? Es un mal hábito de la política y de algunos medios de comunicación construir off por no decir las cosas en on. Yo creo que hay que, digamos, en este momento, dejarse de joder con las especulaciones, con las operaciones, y ponerse a trabajar para ver cómo hacemos, para ordenar... Pero habla de la Casa Rosada, usted. Sí, sí, de la Casa Rosada, claramente. A ver, cuando yo leo los diarios y veo operaciones en off y dicen, altos funcionarios de Casa Rosada, fuentes de Casa Rosada. A ver, hablo de la Casa Rosada. ¿A quién me despidió estas operaciones? Ah, no, le hacen daño a todos los argentinos, a todas las argentinas. Bueno, hablando acerca de los rumores que había habido, todo esto arranca cuando Pañi, en su programa de televisión, dijo, calienta motores a Antonio Aracre, que era la jefe asesora de Alberto Fernández, que al final terminó despedido afuera de la Casa Gobierno. Y cerramos, le llegó ayer a Massa, un día, 100 dólares, pero sí un apoyo de Estados Unidos, que forma parte de su red importante de contactos. Este es Juan González, el asesor especial de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos para América Latina. Están navegando aguas muy difíciles, no solamente desde el punto de vista político. También por cuestiones económicas. Sergio en particular está dando pasos muy concretos para salir de la situación. Las conversaciones que tuvimos con él. Lo que estuvimos hablando con él es que finalmente los que se tienen que ocupar de ver si solucionan, porque lo que están discutiendo es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, la modificación del acuerdo vigente. Es una cosa que tiene que ver con los organismos internacionales, con el Fondo, con el Banco Mundial. Y de Estados Unidos en esas conversaciones siempre va a tener un rol constructivo. Así que, porque lo que están buscando es el apoyo de Estados Unidos justamente para ver si construyen lo que Alberto Fernández llamaba un puente financiero. Y le sacan un poco más de plata al Fondo Monetario para tratar de robustecer las reservas de acá a fin de año, por lo menos, de acá que se produzca el cambio de gobierno. 7 y 14 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!